El enclave de este piso es inmejorable. Situado en el paseo más cosmopolita de Barcelona, se encuentra frente a uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, la Pedrera de Gaudí. Se han unido las dos últimas plantas del edificio para crear una vivienda de 500 metros cuadrados que goza de una increíble vista panorámica de toda Barcelona. El interiorista ha desarrollado amplias estancias y ha optado por grandes ventanales para potenciar la luminosidad en todos los espacios. Ha sacado partido tanto al interior como al exterior, desarrollando varios ambientes externos. La imagen actual de la vivienda debe mucho a su ubicación, ya que ha sido el punto de partida para plantear una decoración de clara inspiración modernista, pero con un criterio totalmente contemporáneo. Jorge Fuentes es el responsable del proyecto integral de interiorismo y ha diseñado especialmente todos los elementos de este ático duplex, desde los techos al suelo. Paredes lacadas, zócalos altos, escaleras, mobiliario, vidrieras e iluminación, cada detalle se ha elaborado artesanalmente con los mejores materiales. Se han utilizado maderas nobles, cristal de murano y mármoles de distintas procedencias seleccionados cuidadosamente. Jorge Fuentes ha creado un espacio que concilia perfectamente pasado y presente para disfrutar plenamente de la ciudad de Barcelona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!